Hola queridos hermanos, soy el Padre Josechero de la Parroquia San Andrés de Tambo Grande y en esta vez quería hacerles un llamado a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Aquí en Tambo Grande somos más de 180 caceríos y en esta situación difícil en la que nos encontramos, pues el Centro de Salud de aquí de Tambo Grande prácticamente ya colapsó. Entonces, para ello quería yo hacerles un llamado como sacerdote y pedir a todas aquellas personas que están en sus posibilidades de apoyarnos en algo para que poder apoyar también nosotros, ayudar al Centro de Salud. Pues, ustedes saben que por ahora ya son más de 35 los infectados aquí en nuestro distrito y quería decirles que en el nombre del Señor Jesús, pues pongamos el hombro, echemos una mano también nosotros. Allí abajo vamos a dejar el número de cuenta para que todos aquellos que quieran aportar, pues lo hagan y si no de otra manera, pues trayéndolo en todo caso aquí a la parroquia. Todo cuenta. Lo más mínimo que puedas aportar cuenta. Yo creo que Dios te va a devolver el ciento por uno. De eso, tenlo por seguro. Te digo también que la necesidad está por el lado, pues, de mascarillas, ventilador, oxígeno, camas. Todo lo que se utiliza será bienvenido. Pues nosotros, según las necesidades, según el aporte que tengamos, apoyaremos también a nuestro Centro de Salud. Te pido que pongas el hombro, que nos eches una mano. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga y te ayude en tu caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma mi mano y levántate otra vez. Si estamos juntos no nos vemos por vencidos. Hay una luz que hoy alumbra un camino. Es la esperanza de un país. Que crece unido.